Esta semana se está desarrollando en San Sebastián de los Reyes la primera campaña contra la osteoporosis. Durante los días 12, 13 y 14 de abril, por el Centro de Mayores Gloria Fuertes, pasarán cerca de 700 personas preinscritas en esta actividad, promovida por la Asociación Española contra la Osteoporosis y la Fundación FOMO, y organizada por las delegaciones de salud y personas mayores de nuestra localidad. Aunque la descalcificación de los huesos es una enfermedad que afecta más a la población femenina, ya que la padecen una de cada tres mujeres, mientras que en los hombres este porcentaje es de uno cada ocho. Tanto unos como otros, mayores de 50 años, están pasando por esta consulta. ¿Qué le ha parecido la prueba? Pues bien, pensaba que me la tenía que hacer y veía el especialista que me la hicieran y mira. La que ha sido todo más rápido, ¿qué le han dicho? Que lo tengo un poco bajo. ¿Y hay que cuidarse? ¿Qué hay que hacer? Sí, cuidarme ya me estaba cuidando, porque me han mandado hasta una faja ortopédica para la columna, y que estoy perdiendo el núcleo discal. ¿Hay que tomar mucho calcio? No, si leche tomo bastante y todos los días un poquito de queso y un yogur, que me ha aconsejado el médico, claro. ¿Qué le parecen este tipo de campañas? Pues muy bien, más rápida que los especialistas. Cada paciente primero pasa por este aparato, que es el encargado de medir la densidad de calcio en los huesos. La densitometría es una prueba rápida, limpia e indolora, que instantáneamente, mediante ultrasonidos, proporciona los resultados que en el acto son analizados por un especialista. Es el momento de los consejos. Al paciente le explicamos si tiene la densidad alta, si la tiene baja, y le damos las recomendaciones adecuadas a cada una de las señoras, dependiendo del resultado de su prueba. Para aquellos que nos están viendo y no han podido hacerse esta prueba, ¿qué recomendaciones podemos darles para que prevengan la osteoporosis o para que la combatan? Pues mira, fundamentalmente la osteoporosis suele aparecer, como hemos dicho ya, mayormente en las mujeres a partir de los 45 años. Entonces las recomendaciones es una alimentación rica en calcio, o sea, principalmente productos lácteos y derivados de la leche, quesos, yogures, natas, helados. También los pescados azules son ricos en calcio. Y ejercicio físico, fundamental, caminar, es muy importante. Y bueno, básicamente estas dos cosas. Evitar el consumo de tóxicos, como el café, el tabaco, que perjudican. Y bueno, si toman a partir de los 45 años 1.200 miligramos de calcio al día, que suele ser el equivalente a un litro y poco de leche, pues lo normal es que no tenga ningún problema. Leche, yogures, queso... Exactamente, la leche y sus derivados. Decimos esto porque es fundamentalmente el alimento que mayor contenido en calcio tiene, pero vamos, calcio tienen todos los alimentos. Lo importante de campañas como esta ya no es solo la proporción de un diagnóstico inmediato para combatir esta enfermedad degenerativa, sino que sobre todo sirve para prevenirla con sanos hábitos de vida, como la práctica de ejercicio, una dieta mediterránea equilibrada y el consumo diario de calcio en productos lácteos, sin alcohol ni tabaco, por supuesto, y además tomar el sol un cuarto de hora al día para asimilar el calcio en los huesos. Animamos a todas las señoras que hagan ejercicio, cuando menos que tomen un poquito de sol para fijar el calcio en el hueso, con la vitamina D del sol no hace falta tostarse a la parrilla, pero un cuarto de hora de sol, eso es muy conveniente para que el calcio se fije en el hueso. Y luego también les dicen que hagan ejercicio, pero no saben dónde ni cuál. Tampoco vale cualquier ejercicio. Nosotros tenemos una tabla de ejercicios recomendados y sobre todo lo que les enseñamos es los que nunca deben hacer porque hacen daño en la espalda. Tenemos que tener una cartilla de ahorro corriente de calcio. Un ahorro de calcio es como la cuenta corriente. Cuanto más calcio tengamos, hasta los 30 años, que es cuando se incorpora todo el calcio en el organismo, mejor será después la menopausia. Y los varones también. En cuestión de minutos, cada visitante se lleva su diagnóstico y una serie de sanos consejos que a partir de ahora hay que poner en práctica. Para más información pueden acudir a las páginas web de la Fundación Hispana de Osteoporosis